Necesitan el sol Estos son los que salieron ahora de la autovía Va a trancar aquí y no van a dar cogida Viernes 9 de diciembre del 2016 Es más barata aquí, ya estoy Un poco más que en Pordil ¡Ay, ay, ay! Dísel 9,19 10,20 10,21 ¡Gracias! 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 Estás en camiones portugueses. ¡Gracias! 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 Viernes 9 de diciembre del 2016 Nada más un sitio que hace curva me da mal que se ve bien. ¿No? ¿Qué hora toca? ¿La una? ¿Ya? ¡Ostras! Voy a marchar. El otro se puso a lavar la cabina. ¡Laucocamión! ¡Laucocamión! ¡Lleva un rato! ¡Lleva un rato! ¡Lleva un rato! ¡Lleva un rato! ¡No, no, no! ¡Un rato! 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 12 14 15 15 15 16 16 16 La ciudad de Bogotá Parece que para mucho camión ahí a botar gasoil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.